¡Hola mandros! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy les traigo el video de productos terminados, donde les hago un resumen muy conciso de todos los productos, si repito o se van a la basura. Vamos a ver todos los productos, pero antes de comenzar quiero recordarte que en este canal hay videos nuevos todos los lunes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde, hora española. Y ahora sí, si más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a aprovechar que hay luz natural, la verdad es que no suelo grabar con luz natural, pero es la mejor para grabar. Ya puedes tener mil focos, que siempre va a ser esta la mejor. Lo que pasa es que luego el sol se va moviendo, tengo una sombrita por acá, pero bueno. Ya me dejarán en comentarios si prefieren la luz natural o simplemente saben que no. Yo prefiero que la luz esté pareja y me lo dejarán en comentarios. Ahora sí, vean la bolsita que está pesada porque hay varios productos. Creo que hubo un mes en el que me salte el producto terminado y por eso es que tengo tantas cosas aquí. Así que bueno, vamos a comenzar porque la bolsita del terror está bastante llena. Hay productos que me han encantado y otros que... bueno, ya hablaremos de ellos. También saben que el orden de los productos es como vayan saliendo, no los acomodos ni nada. Así que ahora sí, vamos a comenzar con el primer producto. Y como siempre, como siempre aparecen estas toallitas. Este es el primer producto y dicho sea de paso, está encima lo que quiero decir que es lo último que acabo de agregar. Son estas toallitas del Mercadona. Esta es de camomila, dos desmaquillantes para piel normal y mixta de camomila. De estas, como les digo, antes sí que utilizaba para desmaquillarme. Ahora la verdad es que solo los utilizo para los swatches. Y antes también usaba muchísimas más. Cuando veían aquí, había como tres o cuatro. Pero ahora solo he reducido bastante su consumo. Ya solo utilizo uno al mes y esto es. Me duró hasta dos meses, así que bastante bien. Seguiré repitiendo, pero siempre compro uno. Y de cuando en cuando, cuando hago swatches o cuando estoy grabando videos, me resulta muchísimo más práctico quitarmelos. Y entonces, pues básicamente por eso. Seguiré comprando, sí, pero ya saben. No para desmaquillarme, sino para más que nada los swatches. Por aquí me sale una pasta de dientes. Esta es la Black Wool. Esta me vino en una cajita de Primorbox. La verdad es que estaba bastante carito el precio. Pero me quedé loca y sin idea cómo sale en el meme. Por dentro, la pasta en sí es negra. Y la verdad es que me sorprendió porque yo no había utilizado ninguna de este tipo. Esta promete blanqueamiento. Yo la estuve utilizando así religiosamente desde que la abrí hasta que se me terminó por completo. Y debo de decirles que no repetiré con este producto más que nada porque, por ejemplo, ahora estoy utilizando otra que me gusta un poquito más. Esta, el sabor que te deja en los dientes es un poquito raro. Más que nada, es como que estoy súper acostumbrada a las que son mentoladas, las que tienen un saborcito que es como que lo asocias a que está fresco, que está limpio. Esta, por el contrario, es completamente negra. Pero también el sabor que te deja en los dientes, en la boca, es como que un poquito fuerte. Y yo lo que sí o sí tenía que luego enjuagarme la boca con Listerine, con un producto de estos que te deja esa sensación de frescor. Porque es una pasta de dientes que hay que como que cogerle el gustito. No repetiré porque ahora estoy utilizando otra que también me vino en una cajita de Primorbox y me gusta mucho porque es así como que le noto un toquecito de menta. Entonces sí que hace lo mismo que esta, pero con el toquecito de menta como que me gusta muchísimo más. Pero es más que nada yo creo la costumbre de siempre haber utilizado estas pastas de dientes que te dejan ese olorcito a menta. Entonces creo que es más que nada por eso. No repetiré porque tampoco es que haya visto, wow, mis dientes eran completamente blancos. O ustedes ya me lo dejarán en comentarios si es que notan la diferencia. Entre mis dientes y dientes. Por eso no repito, más que nada por el gustito que te deja en los dientes. Es como que tienes que acostumbrarte. Yo la verdad es que la utilicé, la terminé. Pero luego sentí un toquecito amargo que no me gustaba del todo. Y por eso es que tenía que utilizar Listerine o estos productos para enjuagarme la boca. Y ya. Era como que uff. Literal acabo de terminar de gastarla. Así que me encantaría que me dejen en comentarios si es que notan alguna diferencia o no. Vamos a pasar a protectores solares. Y digo protectores porque tengo dos. Aquí me terminé este de la Roche-Posay. Y este de aquí de Garnier de Lial. Over Makeup. Ambos con factor 50. Y ambos frasquitos traen 75 mililitros. Aquí tengo que hacer una reseña conjunta. Ambos me gustan muchísimo. No afectan para nada el maquillaje. Te puedes hacer el maquillaje súper mega elaborado. Luego te lo aplicas y es como una broma que notas las partículas que se quedan como que en el aire. Pero en la piel la verdad es que se trabajan muy bien ambos productos. Así que me gustan mucho. No les podría decir que noté una diferencia como que brutal en ambos. Son demasiado prácticos. Ambas marcas me gustan muchísimo. Siento que vale mucho la pena y sí que repetiré con cualquiera. Ya sea que encuentre este de la Roche o este de Garnier. Ahora si comparamos los precios pues si este de Garnier te sale algo más barato. Creo que está rondando los 6 euros o algo así. Entonces sí que conviene un poquito más. Me gustan ambos productos y de hecho que repetí. Voy a pasar a Shampoos que vean todos los frascos pequeñitos que tengo aquí. Vamos a comenzar desde el que me encantó hasta el que menos me gustó. Y obviamente están en el podio como número 1. Estos de John Frida son geniales. Esta fórmula me encanta y la recomiendo muchísimo. Si tienes el cabello teñido esto es lo máximo. Si tienes ya sé que tengas el cabello teñido de colorado lo que quieras o el cabello normal natural me encantan. La fórmula es genial y repetiré sí que repetiré. Al tener el cabello de colorado necesitas productos que realmente te hidraten el cabello. Sobre todo en la parte de atrás se me hacían unas bolas de pelo que no... O sea es súper difícil que se enreda mucho el pelo cuando te lo lavas y todo eso. Pero esto realmente se siente en el cabello que está haciendo algo. Que te lo hidrata, que te notas como se va separando el cabello. Así que este producto de verdad me encanta. He notado un cambio súper súper bueno en el pelo. Y repetiré 100%. Aparte que huelen... Eso que están cerrados y huelen delicioso. Me encantan. 100% recomendados. El segundo que les muestro de shampoo. Este pequeñín de aquí es de la marca OGX Beauty Pure & Shampoo. Esto hidrata muchísimo, huele súper bien. Y eso que huele a coco, a mí particularmente no me gusta mucho el olor a coco. Esto así que huele a coco coco. Pero es como un coco dulce. La verdad es que el producto me gustó muchísimo. Me duró bastante. Yo esto cuando ya se me va a terminar y que parece que no hay nada. Luego se queda súper pegado en los bordes. Les voy a dar el súper tip para que quiten absolutamente todo lo que hay de este frasquito. Si lo sabes, déjamelo en comentarios. Y si no, pues es que yo lo acabo de descubrir y siento que es como que el descubrimiento de la vida. Lo que yo hacía con este tipo de frasquitos era que estando en la ducha me ponía a hacer esto. Entonces se llenaba con lo poquito que caía de la ducha. Y el otro día dije, ¿y qué tal que pongo a la mano? Simplemente al hacer esto, el agua se acumulaba aquí dentro y esto se llenó en un segundo. Fue simplemente hacer esto y se llenó. Saqué absolutamente todo. Pensaba que yo no tenía. Es más, me metí en la ducha, estaba con el pelo mojado y fue como, uy, no pasé shampoo. Tenía esto ahí. Dije, pero si esto ya no tiene nada. Y ahí se me prendió el foquito. Lo hice y, o sea, fue brutal lo que había aquí dentro y todas las veces que he desperdiciado. En fin, el caso es que así lo llené. Y sí, si ya lo hacías. Sobre todo este tipo de frasquitos porque los otros que tienen la boca ancha se llenan al toque de agua. Pero bueno, era por estos que tienen este puntito que casi no entra nada de agua. Con el shampoo anterior sí que repetiría, pero con este que les voy a mostrar... No, este no me gustó para nada. El Morning Street Green Daily Shampoo. El 94% de sus ingredientes son de origen natural. Sí, se nota que esto es green y que todos o la mayoría de sus componentes del 94% son de origen natural porque esto huele... Yo, la verdad es que creo que ni lo abrí cuando me llegó. No recuerdo porque si no me acordaría. El caso es que ya lo tenía, ya no tenía otra cosa que elegir más que este producto porque no había puesto shampoo. Y cuando lo abrí, o sea, tú hueles esto y huele a hierba. Pero a hierba sí que te vas al campo y que hay un montón de hierbas. A eso huele. No me gusta para nada cómo huele. Y encima eso en el pelo sí que el olor permanece. O sea, no es una cosita que te lavas y luego ya... No, ni siquiera tenía acondicionador en ese momento. Solo tenía esto. Y la verdad es que lo terminé utilizando simplemente por utilizarlo. Luego utilizaba un acondicionador, me ponía algo en el pelo, un aceite, algo que quitara un poco ese aroma. Pero es que como que no me gustaba, se me metía en la nariz y lo estaba oliendo mucho, mucho, mucho rato. Entonces, no, ese producto definitivamente no lo volvería a comprar. Tampoco sentía que me hacía el... No sé, como en el de John Frieda que sí que no toque y hidrata, que me desenreda muy bien el pelo. Esto tampoco es que me hacía la gran cosa. Y apesta. Al menos para mí siento que esto apesta. Por ahí me sale otra pasta de dientes. Esta es de Colgate. La Colgate Total Complete Protection for a Healthy Mouth. La Colgate Total. Esta huele súper rico. Esto sí que ya no hay ni que decir nada. Huele a menta, huele a fresco, huele a dientes limpios. Entonces, de esto sí que repetiría. La verdad es que he usado muchísimo Colgate. Esta de 75 mililitros. Vamos a pasar a desmaquillaje. Y utilicé este producto de la línea Deli Plus de Mercadona. Facial Clean Desmaquillador Bifásico Waterproof para ojos y labios. Este producto trae 150 mililitros. Yo debo confesarles que lo utilicé más que nada para el desmaquillarme todo. Lo humedecía dos algodones. Y con lo que sacaba del producto me iba desmaquillando todo. Me retiraba perfectamente todo el maquillaje. Luego ya me decía la doble limpieza y todo eso. Entonces, básicamente, así es que lo utilicé y me gusta. La verdad es que sí que recomiendo el producto y lo volvería a ir más. Ya tengo una reposición. Entonces, de esto sí que repetiré muchas veces. La calidad-precio está genial. Crema de masaje anticelulítica. Esta trae 100 mililitros y su precio es de 2,95. Todavía tengo aquí la espelatina que dice de 2,95. De la marca Organic Kitchen. El Honey and the City. Este tarrito de aquí es una crema anticelulítica. Que ya sabemos que eso... No es. Esta crema huele muy bien. Es bastante densa. Todavía me quedé ahí una nada. Pero dejé algo para que vean más o menos. El producto es una crema bastante densa. Que cuando hay que aplicarla y darle masajes. Sobre todo lo aplicaba en las piernas. Que diga que sea anticelulítica. Pues no. Ya sabemos que una crema no te va a quitar la celulitis. Te lo quita. O no te lo quita. Si no te lo aminora. Lo que es el beber mucha agua. Hacer ejercicio. En fin, muchas cosas. Lo que sí me hacía era hidratarme muchísimo. Y eso para eso sí que me gustaba. Porque es una crema que es densa. Que necesita un masaje. Para que tú veas que se va absorbiendo. Huele bastante bien. Y eso también me gustó. No repetiré porque la verdad es que tengo otras cremas. Y que me gustan un poquito más. Esta traía 100 mililitros. Y la verdad es que está bastante bien. A mí me duró mucho. Sobre todo por eso como les digo. Que esta crema necesita como que un masaje. Es bastante densa. Me gustan otras que se absorben mucho más. Y que también dejan un aroma como que más fresco. Más floral. La verdad. Entonces por eso no repetiré. Pero sí que está bastante bien. Y sobre todo que diga que es anticelulitis. Que pues yo no creo en esas cosas. Ahora ya sé que una crema no te quita la celulitis. Pero ni aunque te compres 50 mil. Está rosa. Por aquí me sale este producto de Belle. Es un serum. Este producto me vino en el calendario de adviento de Belle. Lo he tratado de utilizar de todas las maneras. Dándole demasiadas oportunidades. Pero este serum no va conmigo. Porque es bifásico. Es como si fuera un desmaquillante. Y cuando lo aplicas en el rostro no se absorbe. La verdad es que de verdad. Le he dado muchísimas oportunidades. Sobre todo ya que es oleoso. Lo utilizaba más que nada por la noche. Porque si lo utilizaba por la mañana. Era un desastre con el maquillaje. En mi piel no se absorbe. Esto me puedo tirar ahí las horas de horas. Masajeándome, masajeándome. Tratando de que se absorba y no se llegue a absorber. Luego el olor tampoco es que me llamaba mucho la atención. El serum. Luego de utilizar este producto. Ya las cremas que me ponía era como que no se absorbían. Como formaba una película el aceite en mi rostro. Lo demás no se absorbía. Y se me hacía un masacote. Que no. Me encantaría que me dejen en comentarios. Si a ustedes les ha funcionado. Si tienen un tipo de piel seca. O mi tipo de piel es mixta. Pero para mi no. Ya esto. Me duele. Me duele. Porque a mi me gusta gastar los productos. Y utilizarlos de otra manera. Pero esto. No. Es más. Ahora que lo estoy pensando. Tal vez lo puedo utilizar para hidratarme. Lo que son los codos y las rodillas. Yo creo que si. Para eso si. Pero para el rostro. El siguiente producto. Es de maquillaje. Y es este delineador de la marca Mina. Este es el 900 de 24 horas. Pena eyeliner. Tiene esta punta plumón. Me encanta. Este producto. Si que me encantaría repetir. Porque es un super delineador. Ya te pongas. Lo que te pongas en los ojos. Glitter. Lo que sea. Esto no deja de pigmentar. Pigmenta super bien. Me encantó. Lo utilicé. A rabiar. Lo vieron en muchos tutoriales. Tanto en Instagram. Ya saben que todos los domingos. Les subo un tutorial de maquillaje. Y lo utilizaba. O sea. Todos los días. Cada vez que me hacía el eyeliner. Lo utilizaba. Porque me encanta. Tiene una muy buena pigmentación. Vale muchísimo la pena. Y la verdad es que me encantó. Descubrimiento. El siguiente producto son estos dos glosses. Que los retiro de mi colección. Estos son de W7. Me encantó la fórmula. Lo utilicé un montón. Pero ya he notado que ha cambiado la fórmula. Cuando me lo aplico. Siento como que el labio está como pegajosito. Siento que la fórmula ha cambiado. Entonces ya por eso más que nada los retiro. Pero les di muchísimo uso. Estos me vinieron en el primer calendario que compré. Y noté la diferencia. Aparte que el olor también cambió. Sí. Ya huele como que un poco raro. Entonces ya no me daba tanta confianza. Me los aplicaba. Porque siempre los aplicaba encima de un labial. Este rojito me encantaba. Porque le daba un toque tan bonito. Un toque tan bonito a los labios. Y los destellitos que tienen son geniales. Pero bueno. Básicamente lo quito. Porque ya la fórmula ha cambiado. El olor también. Y esos ya son síntomas de retirar. Y ya por último. Para que este video no se haga demasiado largo. Porque ya llevo bastante tiempo hablando. Voy a mencionar este producto de aquí. El último de la marca Mio. Fit Skin for Life. Es el Bubble Tube. Multiaction 2 Cream. Esto trae 30 mililitros. Y me encantó. La verdad es que le saqué el máximo jugo. Huele. Huele como a naranja. Como a limoncito. Esta es una crema para el rostro. Para hidratarte. Tenía vitamina C. Me encantaba la fórmula. Ya con esta crema sí que tengo un tiempito. Entonces como ya veía. Que tenía mucho tiempo en mi colección. Al final la terminé utilizando. Para las rodillas. Para los codos. Y me encantaba sobre todo el aroma. Porque es súper hidratante. Se esparce súper bien en la piel. No repetiré. Porque ahora la verdad es que no sé. Ni dónde conseguir esta marca. Pero me gustó muchísimo. Y disfruté mucho al utilizarla. Es súper hidratante como les digo. Y huele. Delicioso. Y bueno bellezas. Ahí está. Ese fue el último producto de este video de productos terminados. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así. No sabían decir dejarme su like. Que eso me ayuda. Y me hace saber que este tipo de videos les gusta. Si les gusta el contenido de mi canal. Lo único que tienen que hacer es darle click a mi carita. Que les va a aparecer por aquí. Para que se suscriban. Y si te perdiste el último video que subí. Te lo voy a dejar por aquí. La lista de reproducción con todos los productos terminados pasados. Les mando un millón de besos hasta donde quieran que estén. Y nosotras nos vemos en un próximo video. Bye.